El Catedrático de la Filosofía Política El Catedrático de Derecho Internacional Privado de la UPV y ambos son director y secretario del Instituto de Gobernanza Democrática, Golo Bernans. Y estamos aquí para hablar del último libro publicado, bueno, escrito por Daniel Linarity, Una teoría de la democracia compleja a gobernar en el siglo XXI. Este libro supone un colofón, es el colofón de una larga lista de libros como producto de una reflexión que su autor llevaba ya varios años haciendo en torno a la política que se nos está volviendo inservible para gobernar el mundo actual. Títulos como Comprender la democracia, el futuro y sus enemigos, o Un mundo de todos y de nadie, o La democracia en Europa, bueno, muchos más, no voy a citarlos todos, han dado como fruto al final este libro, en el que se habla de las transformaciones políticas y de la perplejidad de todos nosotros ante una política que se nos ha vuelto inútil para gobernarnos. Como él mismo dice, ya avanza que este libro no pretende ser la solución a todos nuestros problemas, pero sí espera que nos sirva para entender el laberinto en el que estamos inmersos, un laberinto que además se va a ver enredado, bueno, que está ya enredado por nuevos desafíos como es la robotización o la inteligencia artificial, que nos va a obligar a buscar nuevas formas de hacer política, más acordes con nuestra democracia, una democracia compleja, y que nos ayuden a gobernar, que sea capaz de gobernar nuestra sociedad desde el siglo XXI. Después de la charla tendrán ustedes oportunidad de intervenir y de hacer las preguntas que consideren oportunas. Y nada más, no me queda más que agradeceros la presencia aquí. Sé que tenéis unas agendas complejísimas también, casi imposibles, pero os agradezco especialmente que estéis aquí esta tarde con nosotros. Y os dejo. Adelante. Es que le digas con Marilis, un telónero besalar en la torre tan avil, un bolero se atende un besalar, si tú me dices, ven, lo dejo todo. Y cuando Marilis y Daniel plantearon la posibilidad de dialogar en torno a la última gran reflexión de Daniel, por muchas razones yo no vengo cautivamente, es un placer, porque al final, y eso creo que es el sentido de la presentación, dialogar con Daniel, que ya lo hace cuando está escribiendo, igual es por la cercanía, pero es como si me lo estuvieras diciendo. Yo estaba leyendo en los últimos días y leyendo algunos apartados, para intentar proyectarlo al modelo de antipolítica que estamos viviendo. Y sin embargo, leer un libro como el de Daniel, que parece proponer una abstracción en torno a la teoría, toda teoría tiene un componente de abstracción, yo creo que el libro, seguramente porque no se puede leer descontextualizadamente de todo lo que llevas escribiendo, pero del momento en que estamos, acabas dándote cuenta de que en realidad estás explicando muchos de los fenómenos que tenemos encima de la mesa. Y además, yo creo que Daniel lo hace sin la falsa humildad del intelectual, porque yo recoges muchas reflexiones anteriores para decir, voy a constatar si eso es cierto o no. Es muy típico de los universitarios, en los que yo me incluyo, vengo ahora de clase en la facultad, buscar que las ideas suenen originales, que suenen bonitas y que sean útiles o no, como queda igual. Y yo creo que Daniel, desde la primera página hasta el final, intenta reivindicar la política como caja de herramientas, como algo que puede resolver los problemas e intenta teorizar con juegos de palabras preciosos. Hay tramos en la introducción, lo de la democracia después de la democracia o lo de la ilustración del desconocimiento, que debe de ser una suerte de despotismo desilustrado, nuevo. Me encanta, pero al final yo llegaba a una conclusión o a dos, y luego seguro que podemos hablar, pero de lo mucho que propones, lo primero es que no hay una ciencia de la toma de decisiones en política, y tú no intentas pontificar, no te colocas en el lugar de un alcalde o alcaldesa, de un lendacario, de un diputado o diputada. Observas la realidad desde dentro y de alguna manera nos vienes a hacer ver, claro, si el gran enemigo, como dices, de la democracia es la simplicidad, es decir, pensar que se puede resolver con política de serrín, con perdón, de las tabernas donde todavía se sigue echando el serrín, elementos tan complejos de articular como nuestras sociedades, seguramente el error no está en la política, sino en lo que se espera de la política y en cómo se practica esa política, ¿no? Cuando, igual te he entendido mal o era ya una mala hora de lectura, pero componer la complejidad haciendo más compleja la política significa que los actores tienen que intervenir de otra manera diferente a como están interviniendo, y entonces teorizar sobre eso sin pretender dar lecciones en el sentido de lo que planteaba, desde luego para un jurista que siempre vamos cuatro o cinco pasos por detrás de todo lo que representa y en un contexto en el que el derecho está ayudando muy poco a la política también, yo creo que está suponiendo más un dique que un puente, ¿no? para resolver problemas. Yo también hacía una lectura cada uno, cada una, seguro que la podemos hacer desde el prisma en el que contemplemos la política, pero lo que no, lo que me gustaría que explicar es cómo es posible que no haya una lectura pesimista después de leer el libro sobre la política o cómo puedes seguir esperanzado en que la política resuelva los propios problemas que genera la política, ¿no? Yo intentaba seguirte, ¿no? y decía, bueno, está tratando de explicar que nosotros somos parte de la complejidad, criticamos a la política porque las expectativas que ponemos en la política no se cumplen y creo que el problema no es discursivo, que el problema tampoco es de un relato para la política, que el problema no es la comunicación de la política o igual también son todos esos problemas añadidos, ¿no? o que por lo menos los que nosotros observamos como problemas es algo epidérmico y que detrás hay algo mucho más problemático, cuando hablas por ahí en el capítulo tercero de democratizar la democracia, ¿no? O la preciosa cita de Alexis de Toqueville, que si estuviera por aquí un profesor, un gran profesor que yo tuve en la Ramendi que era enamoradísimo de las ideas de Alexis de Toqueville, pero esa idea tan impactante de que una idea falsa pero sencilla se va a imponer siempre sobre una idea verdadera pero compleja, ¿no? De eso ya no son responsables los políticos, somos los ciudadanos, ¿no? En la manera de entender la política como algo que nos tiene que resolver los problemas y si no lo resuelve fracasa la política, ¿no? Y yo creo que también detrás de todo lo que sitúas de la comprensión de la complejidad hay algo que tiene poco glamour democrático hoy día, corrígeme, pero yo tengo la sensación de que a diferencia de lo que proponía Ortega y Gasset que decía que al político hay que juzgarle por su resultado y no por cómo llega a esto, estoy radicalmente en contra de ese plantamiento porque entonces vale todo y creo que el plantamiento debiera de ser el contrario, que los procedimientos sean los procedimientos además de éticos, además de íntegros, razonables y transparentes no en el sentido del cotilleo sino en el sentido de lo que podemos entender por transparencia e ir de frente y que el resultado final de toda esta complejidad no tiene una respuesta binaria del sí o del no que es desgraciadamente lo que tribalmente estamos la ciudadanía acostumbrados a que nos respondan. La pregunta detrás de todo eso yo lo leía y decía hay una teoría de la política aquí la política a la que estamos asistiendo en el contexto catalán en el contexto español en nuestro contexto cómo pueden causarse en la teoría que formula Daniel porque además entiendo que todo lo que aquí planteas tiene un destinatario inmediato que puede ser quien ejerce la política de manera activa pero yo veo un afán pedagógico hacia quienes somos los destinatarios de esa política no sé si para comprender que no hay una solución inmediata a problemas políticos tu concepto de la democracia que es un concepto muy solidario de la democracia donde no quieres dejar a la a la política y a los políticos solos detrás de ello bueno hay cantos a la esperanza permanentes y ahora lo más fácil hubiera sido que lanzaras un chaparrón dentro de de tu libro respecto a que fracasa la democracia y te has ocupado de ese tema en otros libros y aquí creo que intentas diagnosticar cuál es el problema y avanzas la solución la pregunta es con qué mimbres dar solución a todos los interrogantes que planteas te sale el alma de filósofo aunque sea político y del libro yo saco hasta hasta doce interrogantes no sin respuesta pero que no la das directamente porque lógicamente lo que estás haciendo es incentivar la reflexión a mí me ha ocurrido como en la buena literatura como cuando lees autores densos como no sé Anduler Chundi en nuestra literatura en euskera o en castellano Ramosa y Cervitoria que es nuestro Faulkner o Muñoz Molina que hay páginas que las tienes que leer para saborearlas tres o cuatro veces y que tienes la sensación de la lentitud en la lectura pues en tu caso la densidad de buena parte de todo ello a pesar de una edición super cuidada que trata de condensar en pocas páginas lo que pudiera ser un tratado tal como está recogido hace repensar es imposible no leer sin un en mi caso sin un lápiz para apuntarte esta idea ya la hubiera podido concebir yo pero no hay poligénesis ni literaria ni ensayística cuando lees a alguien que parece tener las ideas muy claras y las tienes como tú Daniel entonces yo no le he dicho de qué iba a hablar pero quería hablar como lector porque me parece que es bueno una visión de lector y habrá visión de lector o de lectora pero es una delicia leer y comprender que que no podemos vivir sin política no sé si sin los políticos pero sin política no y tampoco hay política sin políticos con lo cual ahora la pregunta es detrás de esto qué y cómo y como Daniel entra en los charcos habitualmente en el mejor sentido de la palabra se implica te implicas no te limitas a la parte de arriba seguramente alguna de las cosas pero igual luego puede salir habría que ver si alguna de las recetas que planteas o propones aquí pueden ser un cauce de solución democrática a problemas democráticos la idea de que la democracia no es una arcadia feliz donde no haya problemas sino al contrario la democracia tiene que hacer posible que los problemas políticos tengan un cauce político buscar atajos o buscar equivocadamente la solución en donde no está la democracia pues seguramente es un error porque es retorcer la democracia en nombre de la democracia cuando tú hablas de democratizar la democracia yo entiendo que quiere significar ese plantamiento y la pregunta final sería qué hacer cuando hay una silla vacía para tratar de negociar la unilateralidad que supondría la vía de la ruptura o otro plantamiento de complejidad mucho más complejo pero seguramente más complejo pero como decía el derecho romano sus envidia camino recto y yo tengo la sensación de que hay tanto meandro en todo esto que eso no es la complejidad a la que tú hablas porque eso es tacticismo que merecería la pena una reflexión por tu parte pero bueno esto es lo que te quería hacer además de además de agradecerte como lector y de felicitarte porque parece un nivel de reflexión muy potente Daniel así que si quieres seguir el hilo conductor o ir por otra vía yo quería trasladaros y trasladarte a ti mi visión de la lectura a reserva de la interpretación auténtica como dice la convención de Viena del derecho de los tratados la interpretación auténtica de un tratado solo la da el negociador bueno tú negociador no pero el mediador has estado a punto de ser y has estado en muchos conciébulos de ese tipo y tú que solo lo sabe que solo lo sabe uno no lo sabe nadie que tenía otra réplica en otra frase que repetía mucho todos lo sabemos entre todos y cuando decías tú si esas ideas que te habían ocurrido a ti o a mí no sé llevamos tantos años trabajando juntos que seguramente seguramente nos hemos a mí me ha pasado alguna vez contarle a alguien nos ha pasado contarle a alguien algo que es el otro el que te lo ha contado a ti o me pasa solo a mí porque estoy ya un poco pasado de rosca a veces nos pasa eso le cuentas y dices oye pero si te lo he contado yo perdón bueno hay una especie de comunismo también intelectual con el respeto a la propiedad debido y tal pero también hay un comunismo y hay una comunicación de muchos años discutiendo dándole vueltas a grandes interrogantes que nos ocupan bueno este libro es un libro muy importante para mí ah bueno quiero agradecer al Museo Santelmo porque porque los últimos libros que he publicado los he presentado aquí en parte porque vosotras además me lo habéis pedido y aunque ya casi no hago presentaciones porque ya me he cansado pero Santelmo es Santelmo o sea yo soy muy devoto de Santelmo como bien sabéis de Marilís y todas bueno este es un libro que que de alguna manera cierra un periodo de 20 años yo ahora lo veo retrospectivamente y entonces me doy cuenta lo explico en el prólogo que no es que yo hace 20 años dijera voy a escribir este libro sino que ahora según iba pasando el tiempo me daba cuenta de que había un hilo conductor que yo no conocía y era que me me obsesionaba hace 20 años más o menos me obsesionó una idea y es la democracia contemporánea tal y como tal y como está concebida las instituciones no tiene estatura no tiene conceptos no tiene potencia para resolver los grandes problemas que tenemos delante vale para viejos problemas para problemas sencillos pero ahora mismo se nos ha convertido en una gesticulación sin consecuencias cara a enfrentarse con la crisis climática los efectos de la robotización en el mundo del trabajo o un pluralismo creciente en la sociedad sobrevivirá a la democracia a esos problemas pues fundamentalmente eso dependerá de que lo sepa resolver y que lo sepa resolver con sus propios procedimientos porque en estos momentos ya empieza a resultar muy tentador y así empieza uno a encontrar esa idea por ahí y a mí me lo ha dicho incluso algún político de envergadura cuyo nombre no diré ni en el lugar de la tortura bueno el modelo chino hay que ir hacia el modelo chino es decir hay que ir hacia una cosa que produzca resultados los chinos acaban de acaban de declarar en cuarentena a 40 millones creo que son 40 millones de personas al mismo tiempo construyen un hospital en 10 días sacan diariamente de la pobreza a cientos de miles de personas bueno y luego tienen un poderío global tremendo entonces y no pierden el tiempo en bobadas de los derechos humanos estas cosas de los juristas y los formalismos democráticos esto es una tentación muy fuerte yo creo que en Europa las derechas en Europa en general las derechas extremas no están adoptando este discurso pero no creo que tarden mucho yo no les quiero dar muchas pistas pero es un hay una vía muy amenazante sobre todo en la medida en que haya resultados en ese mundo y fracasos en el nuestro que los hay extremitosos a la hora de resolver problemas algunos muy complejos otros no tanto entonces mi punto de partida era que más o menos lo intuí hace 20 años era aquí hay un desfase brutal entre unos conceptos que fueron pensados hace 300 años aproximadamente teniendo delante que la ginebra la ginebra no la bebida la ciudad de Rousseau la ciudad de Rousseau entonces ¿cómo era la ciudad de ginebra en la que vivía Rousseau? pues era una ciudad donde todos eran calvinistas ya se procuraban que si había alguno que no lo era pues se fuera al cantón de Adao donde lo más complicado la operación más compleja pues era pedir un crédito a un banco en fin que te conocía perfectamente donde los roles masculinos y femeninos estaban perfectamente definidos por cierto para beneficio del propio Rousseau que se aprovechó muy bien de esa circunstancia y no diré más si comparamos esa ciudad de ginebra con lo que hoy tenemos que son espacios delimitados globales efectos cascada interdependencias tecnologías del estilo de un hedge fund o sea un producto derivado un algoritmo un pluralismo creciente hasta hasta el micro detalle una volatilización de los grupos sociales poderosos que eran antes las clases los ricos los pobres claro que sigue existiendo pero de una manera extremadamente particularizada y nuestros conceptos de representación poder soberanía territorio frontera primacía del derecho etcétera han tenido una evolución digamos que discreta o insuficiente en relación con esto bueno yo con mi libro no pretendo rellenar ese vacío porque no no es tarea de una persona ni de 20 años es tarea de probablemente de toda una generación que tenemos que hacer pero pero si avanzar en algunas direcciones y esto además en unos momentos en los cuales pues hay signos muy inquietantes de crisis de la democracia de amenazas que por cierto yo en el primer capítulo del libro trato también de diagnosticar un poco porque me parece que también en esto nos equivocamos hay gente que lo trivializa y cree que eso no es para tanto y hay gente que hace una interpretación de las crisis de la democracia como si se fuera a repetir las crisis de la democracia de los años 30 de la república de Weimar eso no se va a repetir estamos en sociedades más interconectadas más desarrolladas la crisis de la democracia actual tiene muy poco que ver con la crisis de la democracia de la que se beneficiaron los totalitarismos del siglo XX muy distinta esa es mi hipótesis en este entonces para esta tarea yo hago una propuesta en la primera parte del libro que es ¿por qué no hacemos lo mismo que han hecho las ciencias? es decir las ciencias físicas biológicas han experimentado una evolución terrible cuando Jefferson elabora toda la la teoría y la primera práctica de los Estados Unidos independientes Jefferson como sabréis era un físico lo que le gustaba lo que le apasionaba era la física y toda la terminología y la conceptualización de la política contemporánea es muy deudora de la física de Newton de la física mecanicista por ejemplo la misma idea de checks and balances de pesos de pesos y contrapesos es una idea como si el campo político fuera un campo lineal con un dinamismo mecánico bien desde Newton hasta Heisenberg y pasando por Einstein la física ha experimentado una evolución terrible ya nadie habla de eso se habla de otras cosas con otras categorías con categorías de causalidades no lineales emergencias como sería me pregunto como sería la relación entre los poderes si tuviéramos un Newton de la política actual o un Jefferson que cogiera todos los desarrollos de la física actual y en lugar de una mecánica del poder hiciera una física cuántica del poder o no sé algo de ese estilo pues esto es un primer yo hago ahí una primera exploración digo yo creo que sería así yo creo que sería y lo resumo así muy sucintamente sería una una teoría política que se fijara más es mi propuesta en las propiedades sistémicas y menos en los individuos que actúan o los agentes individuales voy a poner un ejemplo para ilustrar esto la crisis del 29 fue una crisis que por primera vez puso de manifiesto que había fenómenos contraintuitivos en la en el funcionamiento de la economía y que el pánico bancario las malas intervenciones en los procesos económicos tenían unos efectos completamente descontrolados eso quien lo ataca lo ataca Keynes con su teoría y los políticos que saben aplicarla ¿qué es lo que hemos hecho desde desde entonces es decir desde el final de Bretton Woods hasta hasta el 2008 ¿qué es lo que hemos hecho? hemos intentado muy mal por cierto hemos intentado pensar la economía al revés es decir en vez de pensar la economía a partir de estados autónomos que se relacionan entre sí hemos intentado y eso son en el fondo los acuerdos de Basilea tímidamente hemos pensado que aquí hay un sistema del cual cuelgan unos elementos y por tanto invertir la mirada ¿lo hemos hecho bien? a la vista hasta que no y de hecho las respuestas a la crisis fueron bastante neokeynesianas y los primeros análisis de las crisis fueron neokeynesianos un par de ejemplos de cómo analizaba la crisis la derecha y la izquierda y qué vieja era ese qué viejo era ese diagnóstico la derecha la explicación de la crisis económica es que la gente ha vivido por encima de sus posibilidades es decir el problema es de unos componentes individuales unas personas que han consumido más que se han comprado otra casa y entonces en lugar de pensar que si esas personas efectivamente han vivido por encima de sus posibilidades pero si lo han hecho es porque había un apalancamiento sistémico de la economía porque había unas condiciones de crédito porque había unos efectos de emulación porque había una falta de inteligencia colectiva para poner en marcha medidas anticíclicas todo lo contrario yo siempre cuento que en 2008 que yo vivía en Francia la asamblea francesa estaba a punto de aprobar una ley por unanimidad de todos los grupos políticos de acceso universal al crédito puro pensamiento mecánico newtoniano beneficiemos a las personas vemos dinero a la gente nadie puede ponerse en contra de eso en lugar de pensar en el sistema pensemos en los elementos aislados la explicación de la izquierda perdonadme por esta simplificación estoy hablando de un libro de complejidad y ahora voy y simplifico pues sí no hay más remedio la explicación de la izquierda de la crisis económica también mecánica newtoniana y vieja donde las haya era aquí ha habido unos malvados que se han aprovechado de unas circunstancias ¿os acordáis cuando detuvieron a Madoff aquel estafador de las estafas estas piramidales y tal todos sentimos un pequeño alivio pensando ya hemos detenido al culpable como si la crisis económica fuera una crisis que fuera reconducible al comportamiento individual de consumidores o de brokers o de lo que sea no, no, no era una crisis sistémica era una crisis de las interacciones de los elementos del sistema por tanto lo que hay que hacer lo que yo propongo yo creo que en eso estamos más o menos es invertir la mirada es decir pensar en términos de sistema ¿por qué nos empeñamos siempre en pensar la política no funcionará bien hasta que no estén ocupando los puestos de gobierno gente ejemplar ¿no? eso es nuevamente volver al mundo mecanicista es decir pensar o al revés ¿por qué nos asustamos tanto cuando cuando un personaje como Trump llega al poder y no pensamos que si la democracia norteamericana está bien constituida resistirá el paso de un gobernante tan esperpétuo como Trump es decir que el problema es sistémico si tú quieres mejorar la política piensa en las instituciones en los procedimientos en las reglas piensa en la inteligencia colectiva yo cuento ahí el experimento este de unos sociólogos que dijeron ¿qué pasaría si el banco de Inglaterra fuera gobernado un año por doce monos? nada no pasaría nada no debería pasar nada diseñemos las instituciones para que no pase nada para hacernos prescindibles para que las cosas funcionen sin nosotros para que no tengamos que esperar eso que se llamó en una época el gobierno de los mejores ni temer demasiado de que unos canallas se van con el poder porque hay elementos que neutralizan hay una inteligencia colectiva que es más capaz que quienes bueno esta es la inversión de la mirada que propongo y en eso la ciencia física la biología la teoría de sistema la cibernética proporcionan muchos elementos de reflexión yo aquí lanzo unos cuantos en el libro el segundo conjunto de ideas tiene que ver con que en un mundo y con unas sociedades así esto que se llama hoy en día la inteligencia distribuida es decir en el fondo la idea de que ya no es verdad que los más listos estén en los gobiernos y enfrente no tengan más que una masa ignorante ya no es verdad eso no es verdad no es así y además creo que casa muy bien con el principio anterior que es la democracia es para la gente mediana yo diría más para mediocres es el gobierno de los mediocres el gobierno de la medianía de la gente normal nosotros no de de grandes líderes carismáticos cuando oigáis a hablar de esas cosas es mi recomendación líderes carismáticos o alguien especialmente perverso que se lo carga todo es decir pues mal un malvado no debería poderse cargar ciertas cosas y podría pasar por el gobierno sin que se resistiera a lo fundamental y al revés no esperemos que aquí venga un salvapatrias que de repente lo cual no significa que no que el liderado no sea importante pero no es tan importante desde mi perspectiva entonces ¿qué es lo que tenemos hoy en día? que gobernar y es todo el segundo la segunda parte del libro va de eso va de que gobernar un mundo con inteligencia distribuida pluriárquico con dinámicas de autogobierno muy resistentes con subsistemas sociales porque la ciencia la ciencia se autoorganiza las universidades tienen su autonomía los colegios profesionales tienen sus propios códigos las federaciones deportivas no se dejan decir lo que tienen que es decir hay un tipo de sociedad en la cual seguir pensando que gobernar es una acción vertical jerárquica apretar un botón dictar una ley un decreto tal pedir obediencia es un gravísimo error y genera melancolía y genera sentido de 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 impotencia me gusta decir que la que la relación entre gobernantes y gobernados no la podemos entender en términos de obediencia en ninguna de las dos direcciones porque vuelvo a la simplificación convencional la derecha piensa que el problema de la sociedad es que la gente no obedece suficientemente a la autoridad y la izquierda piensa que el problema es que la autoridad no obedece convenientemente o suficientemente al pueblo soberano e inocente bueno tenemos que pensar en la relación representantes representados de una manera más dinámica más interactiva en la cual no esté claro y además eso es bueno quien manda sobre quien ahí lo dejo ahí lo dejo porque ya me estoy estoy desvelando demasiado lo de el libro ya no lo vais a ver entre lo que ha dicho Juan pero lo que he dicho yo bueno esto pretende ser un aperitivo nada más pretende ser una invitación a la lectura no algo en vez de eso es como bueno no voy a contar un chiste pero es inapropiado para este público selecto este libro está lleno lleno de obsesiones de viejas obsesiones que uno tiene ¿cómo conseguimos que la acción de gobernar sea transformadora de la sociedad porque estamos hablando mucho de reformar la democracia y muy poco de una democracia que reforme y es uno de los grandes dilemas que tenemos que que hay cantidad de mecanismos de veto probablemente porque si el político se empeña en apretar un botón en dictar una ley es que la sociedad no se entera ¿no? ¿cómo conseguimos que haya que además de esa gesticulación haya capacidad de transformación en la línea deseada de hacer frente a problemas pero al mismo tiempo de unas ciertas transformaciones que es evidente que tenemos que hacer todo el mundo todos sabemos que hay que hacer ciertas transformaciones pero la maquinaria encuentra vetos por todos los lados encuentra irresponsabilidad etcétera ¿no? ¿cómo conseguimos eso? y en su vertiente negativa ¿cómo lo podemos formular? ¿cómo conseguimos que pasen cosas? ¿os acordáis un partido político que fue a una campaña electoral hace poco diciendo haz que pase? bueno luego me dio a pasado no ha estado mal pero esa idea me parece bonita y me parece que contrasta mucho con lo que está ocurriendo en la democracia contemporánea y es que no pasa nada no pasan las cosas que tienen que pasar y al mismo tiempo al revés están pasando cosas que no debería pasar y las sociedades están continuamente sufriendo crisis de todo tipo que no han anticipado para la que no tienen instrumentos porque falta capacidad estratégica capacidad de anticipación de los futuros etcétera entonces creo que eso es uno de los grandes temas que además tiene que ver también con algo que Juanjo señalaba que como la política hoy en día es tremendamente cortoplacista es pura reacción inmediata a los estímulos de Twitter con una gran agitación no sé si uno ve la agenda de esta semana por ejemplo la agenda de esta semana de la política española las cosas duran 24 horas a que ya nos hemos olvidado de la vicepresidenta de Venezuela que se esto ya ha pasado y era un asunto gravísimo o sea hay un montón si los aminamos con un poquitín de distancia hay un montón de actores políticos nunca mejor he dicho lo de actores gesticulando dramatizando teatralizando cualquier disonancia y eso dura 24 horas oye si era tan grave sosténlo en el tiempo pero como los partidos son partidos instantáneos hay táctica en vez de estrategia la política está en un ritmo en un carrusel de tremenda aceleración y volatilidad faltan estructuras de intervención permanente en la sociedad o están debilitadas esas estructuras de los partidos los sindicatos la debilidad sindical lo digo en un día de espera de huelga que probablemente tenga algo que ver con la debilidad sindical pero bueno ese es otro tema del que no me corresponde hablar bueno esta debilidad de la sociedad o del sistema político a la hora de impedir que pasen ciertas cosas también es algo muy preocupante y finalmente sin desvelar el resultado final del libro que es un resultado inesperado totalmente inesperado al final el mayordomo no es el asesino ocurre una cosa que no os la podéis imaginar pero ocurre hacia la página cuatrocientos y pico y es que esto solo se soluciona democráticamente o sea no hay más que huidas hacia adelante no si a alguien se le ha ocurrido por esto que yo acabo de decir que soy un nostálgico de viejas fórmulas del pasado o que ya me he rendido pues no no me he rendido os invito a a recorrer este camino de reflexión y advierto de una cosa el libro es un libro yo creo que es el libro más extenso que he escrito no sé si el más logrado eso no me toca a mí decirlo pero es un libro no voy a engañar porque esto de yo siempre he pensado que la lo más la antítesis más rotunda de un filósofo es un vendedor ¿sabes lo que es un vendedor? pues lo contrario de un filósofo filósofos vendemos muy mal Juanjo y además tengo experiencias de haber intentado vender cosas y nos ha salido y siempre muy mal sí no motos no porque no tenemos es un libro difícil no debería decirlo no debería decirlo aquí pero es un libro difícil es un libro que tiene un umbral de entrada y además las primeras páginas empieza con empieza con con aporreando y con conceptos duros y tal pero creedme si si me acompañáis en esta aventura en esas cuatrocientas y pico páginas el libro paga bien paga bien o sea hay una recompensa esto es droga dura esto no es un porrete esto es droga dura o sea esto esto se tiene un creo yo que quien lea este libro esta es por lo menos mi esa ha sido mi ambición y por lo que me he sacrificado durante mucho tiempo y he trabajado mucho y he leído mucho como se puede creo observar viendo el libro quien lo lea tendrá unos instrumentos unos conceptos unas claves para entender mejor lo que está pasando para tener un pensamiento más crítico para observar la política con esa pequeña distancia escéptica suficiente para no abandonar el compromiso que como ciudadanos y ciudadanas tenemos que tener con asuntos que nos conciernen a todos pues es que recasco suena Tagatik Taurain Galeric Arzu si queréis o Juanjo o vosotros si queréis que discutamos charlemos un poco sobre esto a vuestra disposición a mí me gustaría saber dónde se puede comprar allá atrás allá allá atrás yo soy una persona que se tuvo que ir de aquí en el 61 con 19 años y he regresado con 69 después de haber vivido por todo el mundo y la verdad pero de esas cosas no se habla de la edad no, no lo que quiero decir es que todavía no comprendo lo que está pasando aquí o sea desde 2011 que vivo aquí otra vez todavía no me entero de lo que está pasando no lo comprendo su charla ha sido muy interesante cuando dice aquí a qué se refiere a San Sebastián al País Vasco San Sebastián Paseo Vasco sí San Sebastián y claro hablando de San Sebastián se puede hablar de toda España natural Europa y de todas partes vale, vale no, no es que a mí me pasa esto ahora que estoy de promoción del libro me pasa que llegas a Barcelona y enseguida te preguntan por el proceso ¿qué piensas por el proceso? llegas a, no sé a Teruel y me supongo que me preguntan ¿y qué piensas del diputado? yo pienso que soy internacional sí, sí, sí pero claro he nacido aquí sí, pero no, si no lo digo contra la pregunta me parece totalmente pertinente sino porque para explicar que en mi libro no hablo de ningún país no cito a ningún político no cito ningún problema doméstico concreto no hablo de nada y fíjate que hay problemas que nos interesan y sobre los que yo he escrito además también desde el proceso catalán el autogobierno vasco y he escrito bueno, demasiadas cosas pero este es un libro que quiere ser teórico que quiere ser que quiere mantener un nivel de abstracción con la esperanza de que cada uno que de los de quienes lo lean tenga instrumentos yo quiero dar a gente instrumentos al lector a la lector yo le quiero dar toma aquí tienes una caja de herramientas ahora resuelve tu problema que tú tienes que arreglar una bici o una moto o un coche eso ya es tu problema yo ahora mismo hago cajas de herramientas y creo y esa ha sido mi ambición porque si además nos pasa a los que somos filósofos aparte de que nos gusta lo general y nos gusta lo extracto muchas veces si ponemos un ejemplo la gente se queda con el ejemplo y repito yo creo que mi función es es esa y espero que que sirva para explicar no diría cualquier cosa pero si cualquier cosa cualquier cosa en nuestro mundo el mundo en el que vivimos que cada uno pueda querer resolver pero usted cree que no se puede resolver uno por uno por uno de la forma que se dan las cosas o sea como la idea es magnífica pero como como de verdad se puede resolver yo creo que tiene que leer usted el libro que claro es que yo no se lo yo cocino yo o sea yo cocino yo cocino pero no mastico o sea yo cocino pero no mastico yo le preparo la comida pero que cada uno se la mastique o sea creo que creo que hay claves para entender lo que está pasando en el País Vasco lo que está pasando en España lo que está pasando en Europa hay claves porque se habla de pluralismo se habla de de pluriarquía se habla de estatalidad limitada se habla de democracia se habla de soberanía compartida se habla de muchas cosas que que créame créame que que puede ser de utilidad ¿no? siendo que los filósofos somos unos inútiles por definición unas personas que todo el día nos tenemos que justificar y tú para ¿a qué? eso no le pasa a Juanjo no le pasa a Juanjo y esto me acuerda de las cosas que me da envidia y a veces me celosa y me cabrea de él que nadie le pregunta bueno y un tío del derecho internacional privado ¿para qué sirve? pero yo supongo que cuando tú ibas a las discotecas en otras épocas tampoco te preguntan ¿qué haces tú aquí? a mí sí a mí sí bueno ¿qué hace un chico como tú en un lugar como este? ¿para qué sirve un filósofo continuamente? el otro día hace un mes o así me entrevistó Pablo Iglesias en la tuerca en este programa que tenía y la primera pregunta ¿para qué sirve un filósofo? y ¿sabéis lo que le contesté? para saber qué significa que una cosa sirve para algo para eso sirve o sea para nada ¿qué más? bueno hola buenas tardes oye bueno creo que haber entendido bien porque seguro ha sido poco tiempo pero muy intenso en muchas ideas condensadas creo haber entendido que el elemento instituciones podría ser un elemento muy interesante muy importante ¿no? de cara a que no pensemos en que tiene que haber cerebritos tal y que garantice de alguna manera que los movimientos vayan en un orden entre comillas adecuado yo personalmente creo pero querría saber tu opinión en este escenario creo que hay instituciones suficientes bastantes otra cosa es que las conozcamos que no las conozcamos que desempeñen su función que no la desempeñen que estén manipuladas que no estén manipuladas que cumplan su objetivo que no cumplan su objetivo y ahí habría sería un escenario infinito pero sobre este elemento que tú has comentado me gustaría saber tu opinión al respecto el instituto de gobernanza que tú has nombrado es una institución en ese escenario entonces si hay instituciones y para ti es un elemento importante ¿por qué hoy en día no estamos percibiendo ese resultado que teóricamente debería de haber de ese elemento esa mirada sistémica? Cuando yo hablo de mirada sistémica no me estoy refiriendo solamente a las instituciones por supuesto también a las instituciones sino algo algo más general donde entran las instituciones que son que es lo que podríamos llamar podríamos hacer algún listado de cosas cultura política procedimientos reglas capacidad de resolución de conflictos arquitectura de la regulación por supuesto instituciones por supuesto las instituciones clásicas de los gobiernos las constituciones etc. todo eso todo eso es mucho más importante la verdad que es mucho más relevante y la arquitectura que se diseñe de cómo se relacionan todas esas cosas es más importante que las personas esto contraviene entre otras cosas el lema actual del gobierno vasco que dice las personas lo primero o algo así yo entiendo lo que quiere decir no estoy en contra de eso pero yo hubiera elegido otro lema bueno hay otro lema que se hizo no sé si está ahora vigente que era Euskadi bien común por ejemplo me parece más interesante bueno mi mirada es sobre eso o sea por qué que es más cuando tú quieres mejorar una institución una empresa que es importante una empresa que es lo importante por alejarnos un poco de la política y por qué a veces las intervenciones de los líderes tienen tan pocos resultados porque en el fondo la cuestión decisiva es que en esa empresa en esa organización haya una cultura unos procedimientos unas reglas según los cuales se articulan las decisiones en cada caso y por tanto el que manda no manda mucho porque cualquiera que mande en un momento determinado tiene que ajustarse a unos procedimientos o unas reglas que por supuesto también se pueden cambiar y los procedimientos de cambio tienen que estar bien pensados para que no se cambien todos los días pero tampoco para que no se puedan cambiar nunca y no estoy hablando de las constituciones pero también podríamos hablar de las constituciones es decir toda este libro y lo que yo pienso se ha me he permitido el lujo de no hablar de cosas muy concretas entre otras cosas porque no me gustan las cosas concretas porque me parece que eso nos distrae nos distrae de lo que es esa creación de ecosistemas de decisión o en otro libro en otra parte del libro ampliamente explico lo que es la inteligencia colectiva en el caso concreto de la política que inteligencia colectiva hay en una sociedad y que capacidad de estupidez colectiva también hay en una sociedad cuando las cosas no están bien organizadas por ahí va un poco ¿no? no, no, lo digo mucho más o sea para que has encontrado instituciones como el evento importante sí y yo entiendo el desarrollo de esa frase de esa de esa numeración ¿no? ¿qué no entiendes? porque instituciones ya hay sí bueno pero hay instituciones muy ineficaces hay instituciones compitiendo entre sí hay claro que no claro que por supuesto que no la importancia tiene otras características no es el elemento o sea lo importante es la interacción entre las cosas entre los elementos en un sistema un sistema según mi manera de ver las cosas lo importante es cómo se relacionan los elementos entre sí y no los elementos asiladamente considerados sí porque las instituciones en el fondo son dentro de la institución dentro de cada institución hay una cultura hay una arquitectura unos procedimientos cómo se relaciona una institución con otra también forma un ecosistema de decisión determinada y al final todo es una red todo es una red donde como y eso es la complejidad como te falle un elemento o como cojas un único valor una única dimensión como si esto fuera todo no que esto la solución de esto es votar pues bueno votar es un elemento del que no podemos prescindir pero bueno y pensar que la votación es la votación es un momento parcial del proceso político es cierto hoy en día además muy con el electoralismo la invasión que el momento electoral ha realizado respecto de todo el proceso político todo el proceso político es electoral ahora mismo esto ha creado una disfuncionalidad tiene que haber participación ciudadana evidentemente pero no pongamos en la participación ciudadana más expectativas de las que se puede imponer tiene que haber una primacía del derecho y un respeto a la legalidad evidentemente pero la política no se hace a base de respeto a la legalidad porque la política tiene una dimensión también creativa de complicación de cosas y de resolución de conflictos y la legalidad la legalidad y los jueces sirven para meter y sacar a la gente de la cárcel eso es muy importante pero no es hay muchos problemas que no se resuelven con eso y no me estoy refiriendo a ninguno concreto eso es un poco lo que quería decir bueno desde el punto de vista de la complejidad que parece que sostiene Turullo los sistemas complejos por definición son muy difíciles de predecir y una de sus características fundamentales es su impredictividad de ahí los procesos de emergencia los procesos de autoorganización la histéresis de volver al principio antes de esto desde ese punto de vista el el saber que no sabemos cómo cambiar y no podemos saberlo porque el sistema es complejo quizá respondiendo a una de las preguntas de de Juanjo si si asumimos hasta el final la tesis de los sistemas complejos de los sistemas evolutivos complejos la pregunta carece de sentido como Edgar Morin suele decir no sabemos qué va a pasar pero hay que ser optimista y actuar yo creo que para mí es la única respuesta que me vale después de de haber trabajado en el en el campo de los cambios como durante muchos años creo que es una falsa pregunta el decir qué tenemos que hacer cómo sabemos que lo que vamos a hacer va a tener resultados no lo sabemos y no es posible saberlo esa es en todo caso mi opinión y pienso que corresponde por lo menos a la pregunta hay un capítulo del libro sobre el autogobierno la idea de autogobierno que va de eso trata de de mapear un poco esa cuestión adelantada también en la primera parte de entrada es un dilema eso es un dilema es un dilema de muy difícil resolución en el fondo los dilemas no se resuelven sino que se aplazan se formula mejor y patadón para adelante la estrategia clemente y genera una cierta angustia y este libro os va a molestar porque a lo mejor erais personas optimistas así como y de repente os encontráis con que esto es mucho más problemático de lo que todavía nos parecía en el libro explico una paradoja que creo que es una metáfora pero es una metáfora que explica paradójicamente nuestra situación en sociedades estables de dinámicas relativamente previsibles qué es lo que pasaba cómo se formaba la experiencia a partir de la cual se tomaban decisiones simplemente uno estudiaba historia estudiaba historia lo que ya dije en una entrevista que de la historia no se puede aprender nada y un historiador que me ha invitado a dar una conferencia ya me ha llamado cabreado y tal a ver cómo lo defiendes eso pues lo defenderé porque cómo representamos cómo representamos en esos viejos cuadros de 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 ciga del pintor navarro donde representan los fueros o los sabios de la tribu y tal qué hay gente vieja hay varones con barba blanca como representamos a dios siempre hemos ¿por qué? porque hay un principio elemental en el cual la humanidad esa humanidad que como dice un zoológico austríaco dice ha salido de la ha llegado hasta la sociedad industrial con un cerebro de la prehistoria ese ser humano hasta hace muy poco tenía la comodidad de pensar que a base de envejecer uno se hacía más inteligente eso ya no es así cada vez somos más estúpidos y si no que lo compruebe cualquiera que habla con un hijo suyo en torno a artefactos tecnológicos o sea en fin somos el más tonto de la casa suele ser el mayor por lo menos en mi caso entonces si no podemos aprender del pasado ¿cuál es la paradoja? que tenemos que aprender del futuro y eso ¿cómo se hace? pues mal pero este es el tour de force que hay que hacer hay que hacer una especie de yoga muy curioso bueno me voy a poner a aprender del futuro y entonces individualmente y como sociedades vamos a hacer instituciones procedimientos formalidades que se dediquen a aprender del futuro pues eso es aquí yo menciono en el libro unas cuantas toda la importancia que tiene fortalecer la capacidad estratégica de los gobiernos hoy en día muy debilitada porque los gobiernos están dedicados a la pelea cotidiana pensar bien el papel de la administración en todo el proceso político y conectarla bien con los con el sector propiamente político digamos de los representantes que esa conexión funcione funcione también con su elemento de conflicto que también lo trato de explicar tiene que haber mucha más anticipación tiene que haber una idea de una preparación para las crisis no podemos agotarnos en ese combate cortoplacista que al final de cuentas nos como decía un sociólogo americano la tiranía de las pequeñas decisiones o sea uno va tomando pequeñas decisiones y al final resulta que que es alcohólico o que está obeso o que o que empieza nadando aquí y acaba en Zarauz ¿no? y tú querías ir a otro sitio ¿no? es decir tiene que haber una dirección tiene que haber una voluntad tiene que haber una una estrategia ¿ok? mucho más teniendo en cuenta que nos van a venir oleadas de cosas que son muy imprevisibles que es que no las podemos eh tenemos que aprender a prepararnos para algo que por definición no se puede conocer y además lo inquietante no es los los un no un no o sea lo inquietante es es la no es el desconocimiento que sabemos que desconocemos sino el desconocimiento que desconocemos eso es lo brutal ¿no? yo 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 sé que no sé ciertas cosas pero no sé todo lo que no sé y no sé si lo relevante para la decisión que tengo que tomar está dentro de lo que sé o dentro de lo que no sé y si está dentro de lo que sé no sé no sé si está dentro de lo que no sé pero puedo saber o de lo que no sé pero no puedo saber de ninguna manera que a que os he producido un poco de angustia pues es que de esto va o sea es que la primera reacción tiene que ser un poco angustiarse que es que esto es que esto esto es muy complicado ¿no? bueno y y la entonces como en ese capítulo de la autoorganización explicó una idea que me parece interesante que es a propósito de una idea de Luma no es verdad que no se puede hacer nada lo que no se puede hacer es nada en la o sea no podemos seguir haciendo las cosas que hacíamos hasta ahora pero se pueden hacer muchas cosas lo que pasa es que son cosas más sutiles hay una hay una idea de en el fondo yo estaría de acuerdo con el planteamiento clásico no estoy de acuerdo con el planteamiento actual que es gobernar es autogobernarse y por tanto no hay nada que hacer y esto es una dinámica imparable pero estaría de acuerdo con el planteamiento clásico tradicional en que esa autoorganización de la sociedad se puede guiar se puede orientar débilmente pero se puede orientar y el ejemplo que me gusta a mí es este juego de lucha japonesa sumo o algo así que por lo visto me dicen yo no he jugado a eso como es evidente no tengo cuerpo para eso dicen que la clave del éxito de ello estriba en apropiarte de la dinámica del otro o sea si tú quieres tumbar al otro no puedes pero si tú sumas tu fuerza a la de él en una constelación dinámica pum se cae y la has ganado bueno pues con la sociedad pasa algo de este estilo yo no puedo yo no la puedo tumbar yo no puedo yo no puedo salir con un decreto es decir va a partir de mañana todos los impuzuanos pum no no pero sí que puedo leer bien ese movimiento aprovecharlo y llevarlo en una dirección que colectivamente desde el punto de vista del bien común tal bueno pero también iba dirigida a ti la pregunta Juanjo no te vas a escaquear ¿no? yo estaba como observador externo encantado del debate pero como empezabas hablando de Rousseau y del contrato social ¿no? el problema es que aquí hay un haz de contratos coaligados ¿no? y hay una teoría de los contratos para mantener la equidad contractual que si la ya lo comentaremos algún día no por no hablarlo ahora sino que si tú proyectas el concepto de equidad contractual las reglas que tú planteas en el libro no veo el cauce para proyectarlo pongo un ejemplo tú y yo hemos hecho un contrato en unas determinadas condiciones que cambian y que eran imprevisibles para ti y para mí y yo decido no cumplir la parte de mi contrato porque hay una imprevisibilidad que hace que devenga demasiado inequitativo lo que me pides me pides unos impuestos del 50% más de lo que me pedías antes porque dices que hay más necesidades sociales y yo te digo como esto no era previsible cuando tú y yo hicimos el pacto no cumplo contractualmente eso es factible pero la sociedad no se puede gobernar contractualizadamente pensamos en un ejemplo que ahora está encima de la mesa que es hace unos años un bien común que era el concepto de unas relaciones laborales que garantizaran riqueza social se resolvía con un binomio Daniel muy simple ADEGI o CEBEC o ELSEA negociaban jornada y salario y nada más te enseñaban a negociar jornada y salario yo estuve como abogado en XEI en muebles de cocina XEI y todo era saber negociar la jornada y el salario pero además era jornada y salario para un sector y para todo Ipúzcoa ahora en un polígono industrial hay cinco empresas y las exigencias de la jornada y del salario de esas cinco empresas son radicalmente opuestas si haces una intentas hacer una horma para las cinco acabas echando alguna al cementerio de las empresas y la respuesta que se dice es contractualicemos esto no podemos contractualizar un bien común como es la sociedad yo creo es muy difícil proyectar eso y el segundo elemento que me encantaría escucharte es además está Rafa Jiménez Asensio con nosotros hay campos donde hay instituciones que hacen la constitución tiene unos contrapesos mal copiados de Francia Rafa corrígeme pero que ya bastarían para entender que pudiera llegar a haber un contrapeso a una desviación del poder democrático del gobierno pero hay personas que pervierten esas instituciones colonizándolas los partidos políticos y bloqueándolas existe la institución y hay una política que hace que la CNMV no valga para nada que la comisión de derecho de la energía no valga para nada que el banco no valga para contrapeso y en ese momento la institución existe y un comportamiento desviado anula la capacidad que tiene de cumplir su función ¿cómo resolvemos esa circunstancia? porque no hace falta reformar la constitución hace falta que haya cultura democrática para que esos contrapesos lo sean ya sé que ya es irte de la teoría a un componente ¿veis lo importante que es tener un abogado de cabecera que te pone en tu sitio y tal? bueno y como yo soy filósofo pues me voy a escapar y todavía voy a añadir más complejidad a esto hay un capítulo que me gusta mucho del libro bueno me gustan me gustan todos pero le tengo un especial cariño que se llama democracia post electoral es un capítulo en el que planteo una hipótesis así como hipótesis abiertas que esto llegará a Rafa y gente más práctica y lo instrumentalizará si puede o vamos si se puede vehiculizar o implementar pero yo planteo como cuatro hay cuatro fallos de nuestros sistemas políticos que tienen que ver con que el contrato básico que es desde el punto de vista político que es el censo electoral es decir los que deciden es totalmente insuficiente ¿por qué? ¿qué cuatro grandes sectores? la historia de la democracia es la historia de la batalla por el censo primero votaban los ricos luego votaban las mujeres luego los pobres siempre ha habido un intento de extender y así una batalla enorme y de repente dices bueno ya está sufragio universal ya está arreglado bueno pues lo que yo planteo en el libro es no hay cuatro grandes exclusiones que implican un déficit democrático que es ¿por qué no votan? ¿por qué no están en el censo? ¿no están los vecinos? ¿por qué los franceses no votan aquí? ¿por qué yo no voto con los franceses? me gustaría votar en las elecciones americanas de este año me encantaría es más yo creo el principio democrático no era que uno tiene derecho a tener una cierta participación dejémoslo así en los lugares donde se toman decisiones que le afectan a uno ese es el principio fundamental eso cuando teníamos sociedades autárquicas cerradas se resolvía muy fácil cuando se abre tenemos que buscar sistemas de horizontalización del derecho a voto esto no significa que vayamos a votar en todos los sitios ya me entendéis pero como se tiene algo que decir bueno en Europa de alguna manera hay es un experimento de hacer eso un intento de hacer por la vida de instituciones comunes obligaciones recíprocas exigencias horizontales incluso capacidad de sanción como se está viendo con Polonia y Hungría bueno como se debería ver con Polonia y Hungría pero también bueno amenazas con Italia hay obligaciones económicas mutuas porque estamos en un espacio compartido bueno ahí tenemos que avanzar tenemos que incluir a los vecinos en el espacio otra cosa que tenemos que avanzar otros grandes excluidos de nuestro sistema de decisión las generaciones futuras claro cuando las sociedades evolucionaban tan poco y las tecnologías que usaban tenían tan pocas repercusiones en el futuro porque hacer un camino de tierra por aquí o por allá bueno eso se puede revertir pues no pasaba nada a las generaciones futuras pero claro en una sociedad que avanza que estamos condicionando el futuro de nuestros hijos condicionando es una palabra suave lo que estamos haciendo es cargarnoslo directamente la necesidad de relegitimar nuestras decisiones actuales teniendo en cuenta los intereses de los seres futuros que no presionan que no pueden votar tiene que ser un elemento de reflexión tiene que haber instituciones que las haya además en la ONU hubo un intento de hacer una institución de no recuerdo como se llamaba de justicia intergeneracional bueno y hay cosas en parlamentos hay instituciones de este estilo pero eso tenemos que reflexionar mucho más que pasa en una sociedad en la que el peso de los pensionistas va a ser cada vez más fuerte frente al peso de los niños que no se enteran bueno hasta que llegó Greta cuando llegó Greta aquello fue un elemento también generacionalmente intergeneracionalmente fue interesante desde este punto de vista para mí que oye esto porque yo siempre había dicho si supieran nuestros hijos lo que estamos haciendo para ellos que no no es lo del pin parental no no lo que estamos haciendo para ellos en términos de residuos nucleares que no sabemos qué futuro tienen condicionamiento infraestructural de muchas cosas contaminación insostenibilidad de sistema de pensiones y de otras muchas cosas si supieran la que nos montaban bueno pues ya alguno ya empieza a enterarse la tercera gran exclusión es la mujer ahora diría bueno ya la mujer ya está hay sufragio universal ya pero pero esto ha empezado esto todavía no ha acabado y cuando acabará esto cuando estará plenamente la mujer incluida en el campo de los electores de los que elegimos cuando y por qué es tan importante que eso avance porque no eso nos permitirá transitar de una democracia representativa a una democracia popular de una democracia entendida como el combate de sujetos autosuficientes e independientes a una relación de combate también entre sujetos que tienen experiencia de la dependencia y de la interdependencia que es lo que los varones no hemos tenido y por tanto estamos haciendo un juego que no tiene nada que ver con la vida real es decir el contrato famoso contrato sexual del que habla Paitman privatizamos feminizamos las tareas del cuidado la vida doméstica lo privado y eso permite que el espacio público se llene de varones que compiten y pueden no ir a cenar a casa y no preocuparse de los mayores y de los niños como eso lo consigamos revertir esto ya no tiene que ver con el sufragio femenino esto es una revolución o sea es que yo lo veo yo lo veo no es mi tema yo no estoy trabajando en eso pero yo veo que esto va a cambiar las estructuras mentales políticas que no es simplemente que van a aparecer mujeres políticas dando el pecho a sus niños no es eso eso es una anécdota va a cambiar de una manera brutal brutal en el sentido de disruptivo de radical el modo de entender la política yo me peleé una vez con Ada colado a propósito del tema de la feminización de la política hablo un poco también en el libro no es un lema que me guste porque creo que supone en parte esencializar ciertas propiedades de la mujer hay un debate eso lo leeréis en el libro pero si que hay una verdadera universalización del sujeto político que ahora mismo es un sujeto de mediados un sujeto parcial un sujeto varón bueno y el otro el otro la otra gran exclusión es la naturaleza la naturaleza no vota y tiene que votar no quiere decir que esto que pongamos a jirafas en los parlamentos sino algo más complicado pero que en el fondo exponerlas que es la toda la política ha estado entendida la política en la edad moderna Hobbes es el prototipo huida del estado de naturaleza se trata de salir del estado de naturaleza y lo que nos recuerda la crisis ecológica lo más importante de la crisis ecológica en términos políticos es que nos recuerda que somos seres incrustados en entornos naturales y esa idea de incrustación de ecosistemas de entornos naturales supone que tenemos que interiorizar o dar un carácter de subjetividad política a la naturaleza bueno y no digo más porque ya si digo como diga más ya esto es el spoiler total pero hay algunas propuestas interesantes de compatibilidad entre democracia y ecología hay un fascismo ecológico antes no hablaba de China pero hay hay un fascismo ecológico expreso que tiene diversas versiones de gente que es muy ecologista y muy poco demócrata y ahí tenemos un desafío y explico en el libro por qué lo mejor es dar un tratamiento democrático a la a esta cuestión pues me he extendido demasiado ya es perdonar alguna 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 pregunta sí hola me gustaría hablar si quieres un poco del presente porque realmente es donde podemos actuar ¿no? y problemas tenemos ya bastantes ahora mismo que requieren soluciones para ayer efectivamente el futuro que nos va a traer cómo va a ser de qué color va a ser hay tantas incógnitas ¿no? pero yo veo que hay elementos a mí personalmente obviamente me preocupa mucho supongo los demás también por ejemplo la corrupción tenemos instituciones checks balances pero resulta que hay cosas que no funcionan y no funcionan porque tienen nombre y apellido los intereses las personas que están detrás de toma de decisiones que no son acordes a derecho que interfieren incluso con decisiones de justicia ahí ¿qué pasa cuando estamos metidos en tanto barro muchos niveles políticos judiciales cosas que decimos nos llevamos las manos a la cabeza y decimos ¿cómo es posible? decías tenemos bastantes problemas te puedo asegurar son pocos para los que vamos a tener muy pocos o sea la agenda de los problemas y es más ojalá aumente porque también hay muchos problemas a los que no estamos prestando atención nadie está mirando ahí hay asuntos gravísimos no gravísimos no lo digo en el sentido alarmista simplemente que la transformación del mundo del trabajo eso va a ser brutal habréis oído esta frase de que no sé qué tanto por ciento de los estudios de las competencias y de las capacitaciones profesionales que se estudian hoy en la universidad no van a valer por cierto de la filosofía no se dice eso la filosofía no valía antes tampoco con lo cual ya tenemos una ventaja ¿verdad? elegimos no valer y no nos van a licenciar bueno sobre el tema de la corrupción así expresamente hablo muy poco en el libro no porque no porque me guste la corrupción no porque me parece un problema poco relevante sino porque hay que hacerlo de una manera indirecta si nos atendemos al marco que yo he planteado aquí el marco sistémico no pensar en las propiedades de las personas sino más bien en las condiciones en las normas las regulaciones los protocolos la cultura política el tema de la corrupción no tiene tanto que ver con unos sujetos malvados como con unas condiciones que permiten que esos sujetos malvados actúen impunemente un partido político que en España que tuvo mucha corrupción que no conocéis ninguno y yo tengo un amigo que estaba en la ejecutiva y de vez en cuando me llamaba para contarme lo que en la ejecutiva habían decidido que iba a ser el relato el relato de una crisis y un día que pillaron a uno de sus directivos en una cosa muy gorda me llama y me cuenta el relato que habían decidido en la ejecutiva llamándolo cuenta como una especie de como si yo fuera un boxeador voy a hacer una prueba con este a ver si cuela y entonces me empezaba a desarrollar la teoría de las manzanas podridas yo lo escuché es amigo y es buena persona y lo escucho y al final le dije no mal relato no cuela y efectivamente lo pagaron muy caro es decir esto no es una cuestión de manzanas podridas esto es una cuestión de sistémica de protocolos de normas de incentivos no sé dónde leí hace poco que alguien decía que en la sociedad había un 10% de canallas es decir gente que haya los incentivos que haya si encuentra una cartera se la lleva hay aunque esté la cámara invisible y sepa que está la cámara invisible ¿no? hay un 10% de santos que encuentran la cartera no hay nadie divisando tienen una necesidad en casa en fin y van a la policía y la entregan y hay un 80% de gente como nosotros que depende hagamos las normas esto es un sistema inteligente un sistema pensado para generar incentivos tales que no compensa robar Kant lo decía de una manera muy dramática yo que un poco exagerada hay que hacer una república para demonios pero en el fondo la misma idea no nos fijemos aquí debería poder vivir demonios deberían poder vivir demonios yo lo diría de una manera más modesta aquí debe poder vivir el 80% es decir pensemos que no compense robar o sea pensemos cómo hacer para que no compense robar y pensemos en esa gente a los canellas persigamos lo de otra manera cuando cuando había tantos fenómenos de corrupción en unos años lo cual no quise que no se haya acabado pero en esa escalada recordarás que todas las semanas era una corrupción otra otro escándalo otro escándalo yo escribí una cosa que luego está en alguno de mis libros que decía deberíamos alegrarnos ¿en qué sentido? en el sentido de que la peor corrupción es la corrupción que no se ve pero cuando una corrupción salta a la luz ¿qué quiere decir? ¿qué hay? una policía que actúa unos medios de comunicación que denuncia una ciudadanía que a eso le parece mal y se escandaliza por lo menos estos tres elementos eso es las propiedades sistémicas eso es a lo que me refiero con cultura creemos creemos una cultura que vigile que recompense castigue incentive empuje premie así lo veo yo pues parece yo hago el epílogo para que no lo haga Daniel yo creo que además de agradecerte porque nos hace mejor y una ciudadanía cívica siempre es una ciudad una ciudadanía que puede permitir resolver todos estos problemas yo os dejaría solo una última reflexión yo lo tenía apuntado pero así lo dejo por si puede ser un incentivo para la lectura el concepto de igualdad que puede ser un concepto perversamente utilizado y que manejas tú de una manera muy interesante porque ha sido utilizado arteramente por alguna formación política para invocar un cambio incluso de ciclo y nadie se puede oponer al concepto de igualdad pero la proyección que haces de ese binomio la democracia de la igualdad me parece que tiene un valor pedagógico precioso si lo leéis a ver qué os parece sobre eso porque me parece que es un análisis que aunque digas que no lo proyectas sobre el día a día tiene una eficacia pedagógicamente muy potente sobre ello así que bueno oscarrega oscuro no y torcia gatik que tal gracias gracias